Acá, bueno ya conoces a todos, a Joana, a Joao, a Natalia, Romy, Ana, Luz, y ahí uno integrante, Dani Martínez, ganador de un video saludo del año pasado de Cusco, Perú. Sí, sí. Yo no entiendo la gente cuando un artista o cuando un fan llega a un artista y ese artista no entiende que esos 30 segundos o 10 segundos para esa persona va a ser para siempre, posiblemente, posiblemente, ¿sabes? Si es el deseo de ellos. Porque me han pasado eso a mí. Yo he llegado a un artista y me tratan mal y yo estoy, ay, Dios mío, yo no pudiera olvidar de eso, aunque que yo escucho su música todavía. ¿Lo entiendes? So, I'm like, no, si eso, si yo sé cómo es de sentir así, yo no puedo, yo tengo que tener mis emociones guardado en el propio tiempo cuando yo salgo de mi habitación. Porque desde mi día, cuando yo salgo de mi habitación hasta que yo regreso a mi habitación, yo tengo que ser disponible para hacer memoria para otra gente y para mí también. Pero eso es mi orgullo, eso es, you know, es algo profundo psicológicamente, de la relación que un artista puede tener con la gente que se apoya. Y la palabra fan es corto de la palabra fanático, ¿me entiendes? Y Prince, muy inteligente el tipo, decía, yo no llamo a la gente que gusta la música mía a fans, porque es fanático, llama que son mis amigos, mis amistades, you know, gente de parte de mi familia musical, ¿me entiendes? You know, hay mucha gente que dice amor y amor y amor, pero no se trata. Yo pienso, amor y respeto se muestra, no se habla. Yo quiero mostrarlo a la gente, por su 10 segundos, 5 segundos, 15 segundos o 6 horas. Porque yo estoy en su país. Yo estoy en su país, por la bendición de ustedes que quería que yo llegue. Yo no estoy llegando a su país porque solamente deseo de Huey. Ah, yo quiero viajar a este lugar. Yeah, quiero hacer una presentación. No, la gente tiene el poder de subir un artista, mantener un artista o bajar un artista. Y hay que respetarlo y hay que amar. ¿Verdad? Listo chicos, gracias por estar acá. Nos vemos la próxima. Gracias Tony, gracias. Saludos. Feliz cumpleaños. Feliz el 18. Feliz cumpleaños.